Bueno, buenas tardes a todos. Hoy es miércoles 15 de noviembre de 2023, estamos en el Seminario de Dirección General y tenemos el honor de tener un invitado especial. Como saben, a nosotros siempre nos gusta tener distintos invitados. No siempre uno tiene la oportunidad de tener un invitado del exterior, que puede transferir mucha experiencia. Y en este caso, bueno, probablemente muchos de ustedes ya no conozcan a Cristóbal a través de videos, pero también ha estado presente en la comunidad, pero indudablemente que no es lo mismo verlo a través de un video en un Zoom, o verlo de alguna forma, hicimos un proceso de grabación y que después chateamos, pero bueno, hoy lo tenemos en forma presencial. No sé si ustedes participan, porque ya lo hicimos hace poquito. Así que bueno, Cris siempre que viene quiere participar, me gusta mucho, está en un viaje de trabajo, sigue corriendo, pero se hizo un huequito para llegar al calor. Voy a hacer una muy breve presentación de él, después él nos va a hacer un comentario y después, bueno, vamos a tratar de que también ustedes puedan participar, de hecho lo vamos a hacer a través de preguntas, como lo conocen, probablemente puedan ya hacer preguntas, pero también con los temas que vamos a tratar, los vamos a impulsir, para que ustedes también tengan información. No les hicimos preparar nada en especial, porque bueno, es una visita casi no inesperada, pero que no sabíamos si lleguemos a poder concretar el tiempo y forma por la agenda de Cristóbal, y también porque ustedes tienen una agenda nutrida, así que vamos a ser prudentes en el uso del tiempo. Me gustaría comenzar definiendo digamos una vida de conexiones, que es el libro de Cris, y un poco remontarme a la importancia de lo que significa las conexiones. Nos producimos hace más de 40 años, y la conexión viene a través de un ámbito profesional, si bien él hace más de 30 años que nacido en México, es el Temperley, y obviamente muy cercano a donde yo vivo, tal vez en mi distancia de un poquito más lejos, pero donde vivo actualmente hay 6 o 7 cuadras, yo vivo en Cito Fernández, vos vivías por la avenida Fernández, se confunden las calles a veces, con lo cual 5 o 6 cuadras, pero conocimos laboralmente en el Gato de Palmo Vive, y desde allí, digamos, a mí me deja una riqueza enorme, porque uno puede traer distintos invitados, pero cuando un invitado fue su compañero de trabajo, sobre todo en una etapa donde influye netamente, yo tenía 22, 23 años, bueno, para ellos más, eran muy jóvenes, y estábamos participando de un equipo de líder en ese momento, el mercado de Palmo Vive, como piensa en lo que era en el año 82, 83, el margen que todavía no estaba muy desarrollado en Argentina, pero el mercado de Palmo Vive era una empresa líder ya en ese aspecto. Luego, seguimos cada uno por nuestro camino, y hay otro gran punto de conexión, que es, yo en la década de los 80 la transito, en la que para mí es la empresa que creo que que me marcó, laboratorio que hoy es parte de un megalaboratorio, que es el Marshall Randall, pero que en su momento se llamó a Jelín Plao, que en la Argentina era el laboratorio internacional más grande que había, de un tamaño muy fuerte, muy grande, y desarrollé más de 10 años a la compañía, incluso, yo estaba en la compañía, fui a Colgate, y de Colgate volví a Jelín Plao, o sea, que gran parte de mi vida la pasé allí, sobre todo en la parte formativa, y los iniciativos que dice Banaméxico, también trabaja en esa compañía, y maneja productos y proyectos muy, digamos, prácticamente los mismos que me tocó con España en Argentina, con personas que yo también conocía de Argentina y con Argentina, entonces hay conexiones por todos lados, ¿no? Y yo diría que la última conexión aparece a raíz de la pandemia, donde obviamente todos tratamos de reencontrarnos de alguna manera, y yo hacía mucho que no lo veía, y por un contacto de LinkedIn, enseguida fuimos en contacto, y disfrutamos de varias conferencias durante la pandemia, ¿no? Los chicos, ya no queda nadie, ya que yo creo, afortunadamente fueron graduándose, y ahora indudablemente fue una gran emoción, porque en plena pandemia, donde a veces no podía darse claro, y nosotros nos damos el lujo de tener personas de todo el mundo, y bueno, con Cristóbal, teníamos, hay videos, incluso hay uno que ni siquiera me animó a publicar, porque hicimos una experiencia por cuatro horas, y bueno, todo eso, de alguna manera, que es un video, Cristóbal tiene una larga trayectoria, ah, te pregunto algo, creo que no toqué en el micrófono, por la duda, fijate si está bien, Ah, buenísimo, bueno, Ah, lo que quieras, bueno, lo que vos te guste, no hay problema, pero está monitoreando y sale bien, y bueno, dentro de esa guía de conexiones, sugiero muchos temas para tratar el interés común, yo voy a hacer una muy breve discusión de su trayectoria, y después, obviamente, le vamos a pedir que vos te presentes. En primera instancia, él es uno de los primeros graduados de marketing, de la carrera de marketing en Argentina, en la UAD, en la Comercialización y Marketing, de toda la vida, marketingero, hace muy claro, pero con un perfil muy marcado directivo, pasó por una cantidad de compañías enorme, lo que le dejó una gran experiencia en lo que es las transiciones, la agenda de transición, también tuvo en su carrera altos y bajos, momentos en los cuales tuvo que afrontar, digamos, crisis laborales que todos comienzan a tener, y que personalmente a mí me hubiera encantado, tal vez, que alguien, cuando yo me estaba por graduar, como ustedes, me comentaran lo que hoy les va a comentar él, porque es como que, bueno, uno después toma las decisiones, pero ya te va diciendo que te puede pasar el recorrido profesional, ¿no? Que él me ve, porque él se graba. Pero hoy, bueno, instalar este tema de la importancia de las agendas de las transiciones, de reconvertirse, de alcanzar el destino de trabajar en otro país, que no es nada sencillo, transitar distintas compañías, a veces cambiar de compañía, y a veces te equivocas. Él trabajó mucho en el de consumo y vacío, el principio no era de Panolive, también en el de Quaker, más conocido con la marca, aparte de Quaker, de Gaitley, pero luego trabajó en el de farmacéutica, en el principio de Searle, Michelin Clau, que tal vez más lo vamos a acordar, luego sigue en el de farmacéutica con Eva, posteriormente trabaja, digamos, en consultoría, con la consultora, también vuelve a la industria a través de agencias de servicios profesionales, y luego está en su culminación, al menos, de su trabajo en la relación de dependencia, en una institución muy importante, que alupa a las empresas de investigación, para más aplicar bien. Pero paralelamente también desarrolla su reconvención, porque era lo mejor en el día que era fechán, era un trauma para mí, de todo lo que se veía en Spanish, y luego presentara a Gris, que querés ir directamente para que vean lo que puede ser cuando ustedes han sido un poquito de nervios, lo escuchan hablar en inglés, después de la vamos a pedir que hables el inglés, te vas, hablan mejor en inglés que en catalán, muy pocas personas que hablan en inglés, como lo habla él, en Argentina, en Argentina, vos imagínate que tenés un compañero que habla así, y son todos los mexicanos, ¡guau! Quiero huir, quiero huir, ¿no? Bueno, yo soy la adolescencia en todo entonces, ya todo dicho, ¿no? Todo lo que yo tengo de hispano es lo que tiene de inglés, obviamente, rugby, san albano, una cultura muy titis, pero me viví muchos años, ¿no? Yo la gente en Argentina no se olvida de eso, mucho intermitente, digo todo, ¿eh? Para que vean, no le quiero guardar nada, con una familia hermosa, y bueno, con un hijo, que es el libro, así que Cris, quise hacerte esta introducción para que los chicos tengan un programa tuyo, pero nadie me corte vos, para que me guste, Robert Johnson, y eso es un poquito de una vida conmigo. Gracias, Gabriel, estaba trabajando en el programa, y yo estaba acá, entonces, otra vez, creo que si se resumen, mejor el programa del libro, para no traer mucho detalle, que sí, así, que es mi ordenador, entonces, acá, en el programa, que siempre pensé, que no estaba en mi carrera, que no estaba en el consumo, que no tenía cobrar, que no tenía todo, y eso, que no estaba en el programa, de Panoríbe, y a aprender, digamos, los conceptos básicos, que aprendieron en la universidad, en el programa de Panoríbe, y había que ir a Guadal, o a Gateway, en diciembre de, en el año 90, y se hizo el Gateway de acá, y con una experiencia, en un mercado, en alimentos y bebidas, y de ahí, pasé una compañía, en la formilla, que nos publicaba, sin seguir, en el programa, en el tiempo lógico, y una posibilidad, de la Universidad de México, en el año 92, no traería a nadie, pedir la posición, por alguna manera, por conexiones, en la organización, pero que sea, una organización, para ir a México, y bueno, voy a hacer una experiencia, de una empresa, en México, y un escape mío, que abrió todo, en el presidente de la Universidad, de Javier Sánchez, un cobreano, y de hecho, vio el viernes, de los 80 años, en Javier, y se hizo una experiencia, fuera del país, para fortalecer, el carácter, de los mercados, y regresa a su país, la realidad, que me quedé, de ahí, de la compañía, para hacer la industria, farmacéutica, para hacer la compañía, de servicios, para la industria, para hacer la industria, para hacer la industria, farmacéutica, de la innovación, para hacer la industria, y me quedé emocionada, de política, de negocio, o no, se dan las conexiones, pasan del AVE, llévenos a cambiar, pensé que la aburre, un comentario, y como le dije, yo le dije hace un año, que yo vivo, en la asamblea, en la institución, para educar, en el proyecto de coaching, mentoría, y consultoría, pero pasé, por varios sectores, fue el orgullo, antiguo, empecé mi carrera empecé en llegar pero bueno, se fueron dando esas experiencias y la verdad ha sido lindo y creo como dice el lanzamiento del libro acá en agosto el 23 de octubre lo lancé en México y hay 130 personas que están en su aula de la Biblia con personas que tienen relaciones con toda la gente de Navidad 130 personas en el libro, el tema de conexiones de la marca nacional es un tema que me parece muy relevante la marca más importante que tiene es un hombre suerte cómo desarrollar esa marca desde el primer día me parece que hay una diferencia hay mucho, por lo menos 10 personas unos en transición unos regresaron a México y están volcándose cómo está manejando un parque nacional cómo sabe la gente que existe siempre le digo como al negocio del consumo si estás en un anangel o la góndola y yo paso como eres de una compañía ¿por qué te voy a elegir a ti? no he elegido a otro cuál es tu valor diferencial ¿por qué el Tobatón se hace diferencia? ¿por qué Gabriel hace diferencia? porque como nosotros hay un montón de personas en la entrada que están tirados no eres todo bueno, ¿por qué? ¿por qué? otro y no no eso es una pregunta que te hago a todos cuando empiezo el trabajo de coaching ¿cuál es tu valor? soy mercadólogo soy mercadólogo ¿qué más? soy experto en el consumo hay muchos de otros temas hablamente y empezar a trabajar en el valor diferencial no hay cómo comunicar ese valor diferencial para mí porque ahí yo tengo llamadas de seguidores soy activo casi todos los días en la red me dicen ¿cómo es que hacen para que todos se conozcan de eso? pero todos los días andan a ver todos no me ve esa historia si no probablemente como producto estaría ya en si está para duro y continuado si sigo activo y siempre siempre hago una historia que veo mucha gente en el que dice tengo 40 años y valgo y no me da el trabajo yo tengo 67 años y tengo muchas cosas no es un tema de relación es un tema de posicionamiento de actitud de diferenciación ¿cómo te vas a diferenciar? si estás así puedes ser activo muchos años en la vida eso es que la gente se le gusta o sea los 60 años ya alguien lo quiere mi opinión no es por supuesto todas las empresas quieren el talento joven pero uno a través de los años si tiene la experiencia si tiene la lista en excepción uno va a ser buscado siempre por alguien para encontrar una solución y eso es el nombre yo siempre le digo a todos prueben su nombre con sus amigos pregan su nombre cuáles son los valores que ven en el trabajo que están trabajando cuál es mi valor diferencial a veces los amigos dicen cuáles diferenciales A, B o C y yo lo empiezo a notar porque cuando todo dice algo de uno dice que es algo diferencial ¿por qué me van a notar? así que yo eso es lo que he aprendido estoy en un excelente momento y otra vez ya pasé para hacer la etapa normalmente ya no hay oportunidad creo que nunca he estado mejor ahora que para tener los 40 y para tener los 50 tiene mucho que ver con mantenerse vigente si fuera un negocio de consumo o un negocio de parma sería definir nuevos usos ahora además de ser eso de coach de mentor tengo experiencia entonces uno va agregando cosas porque así uno mantiene el valor porque en lo básico hay coaches hay como en México como aquí hay millones de coaches creo que tengo que ver las coaches de personas todo el mundo es un coach el tema ¿por qué yo puedo ser el mejor coach que hoy por qué puedo ser el mentor por ahí tiene que ver con los años de experiencia ¿por qué puedo ser el consultor en el sector? porque cuando el sector tengo la relación de ser como para el sector privado ser como para el sector público que estamos todos declinadores y gente de dos años en México bueno eso hace una diferencia claro evidentemente la persona conoce el sector que se sienta con las autoridades conoce a todos los líderes y que mantiene en una posición muy grande así que eso es siempre lo que le digo a todos lo que le digo a los escuchados y si le gusta que ustedes están a las etapas tempranas ¿cómo van a desarrollar su marca desde ahora? ¿por qué estamos formando uno? con Gabriel estábamos trabajando en un día estamos haciendo marca personal por supuesto que desde el dos estábamos haciendo marca personal así que yo le diría que esa sería la introducción a lo que siempre o Gabriel me encanta tener diálogo nos contar historias así que yo abierto a lo que siempre es una conversación entre todos maravillosa excelente yo en principio voy a hacer referencia a este libro la verdad me ha producido una gran emoción porque es como tratar de revivir cosas todo lo que le estás bien con la arte me lo hago que me contaste la industria también porque hay muchas cosas comunes que no se se me produce una gran transversión yo voy a usar los claves para la biblioteca creo que por lugar en la biblioteca puede estar todos entonces se van a hacer un pequeño clave que no se puede dejar lo que hacer para que no se puede digamos dos o tres semanas para la biblioteca que sea lo que quede bueno no lo van a poder usar como material para el recurso pero bueno si alguien lo quiere y creemos que la biblioteca es el mejor lugar para dejar no solamente de todos modos yo creo que tenerlo de personas han usado oportunidad para realizar una preparadora ustedes cuando yo lo conocí imagínense que yo provenía de una carrera de finanzas en la red de gestión sí con algún contacto de marketing porque trabajaba mucho con el marketing pero tuve el privilegio de negociar de negociar en una foto que era una visada de marketing y a sol en el mar de gestión extraordinario y de acuerdo a que me preguntaba en esa acción antes de todo porque yo venía de la industria farmacéutica de marketing si bien tiene podios similares pero evidentemente no ha sido bien diferentes y en aquel momento no tenía de dónde estudiar en la mañana de 1883 así que no me traje a la industria en ese momento la verdad que es muy extraordinario pero tenía la paciencia para responder a mis preguntas espero que ustedes se lleven a lo de esto yo diría que bueno que vayan pensando preguntas yo voy a hacer preguntas con alguna también hacemos este diálogo le cortamos la mano porque siempre hay mucho orden yo le voy a ir pasando pues o pero también a nosotros nos gusta tratar de dejar todo por eso recordamos un poquito porque queríamos tener especial la sociedad de que también vamos a tratar de manejar las cámaras que ustedes también puedan hacer una pregunta estábamos todos así que bueno yo lo primero que llegaría a andarle acordando que vamos a hacer al final vamos a pedir un mensaje también para los chicos de que no valoran mucho estar aquí nos vamos a pedir de un día que quieran la libertad puede ser o Sergio puede ser la tradicional foto que sacamos cuando tenemos invitados y por supuesto lo que me gustaría preguntarte es yo creo que yo creo que yo creo que el libro se te pone la relación si vos tuvieras que decirnos cuatro o cinco desafíos yo puedo comentar el primer punto de inscripciones para hacerse cargo de revolución o sea el producto humano ya hacerse cargo de revolución digamos en principio ya hay una especie de grupo de humano porque creo que es un desafío no solo tener que trabajar negocios sino por negociar el resto creo que ese es un desafío que tendría que hacer de los después el desafío ya que deberá ser el director de la idea que será el marketing que se perdieron y después viene el desafío de cambiar la organización después el desafío que planteamos la organización que puede pasar mucho yo de hecho por eso hay confidenciales lo digo porque hay muchas personas que me comentan que no me cambio y la verdad que salvo a ver las excepciones siempre digo que no piensen en el economía porque piensen que va a ser sentido cuando un joven un poco de dinero más no te va a caer la vida porque si te va a caer la vida y después también te resuelve la contracción de la carrera hoy voy a entrar en el día así que decirlo que quieras y los chicos van a disfrutar yo te diría que si te va y y y y y y o sea, mi etapa complicada de tener paciencia, porque así es, y eso creo que no ha cambiado, porque no hice mi experiencia, eso es igual, más allá de todo lo que uno puede decir, de la dificultad, de cómo se hizo un normal, claro, de la situación. Y voy a dejar, con el respeto, a todas las áreas, no sé, cuando lo voy a decir, probablemente un puesto en el sector va a poder conseguir, en la administración, en lo que se puede desabagar, y eso sea, de la poesía, pero conseguir un puesto, con negocios, completamente en la Argentina, sin experiencias, casi muy distinto. No se imaginan lo difícil, pues, saber para que los, que eran quietos, de mí se puede, no pensar, ¿no? Es decir, yo a mi hija le decía, yo a mi hija, o a mis dos hijas, pero más que nada, a la mayor, digamos, por su carácter, digamos, es muy moderista y demás, yo digo, vos no vas a tener problemas de seguir en el trabajo, pero el tema es que vos no querés, vos podés conseguir un hija de unidad, y un hija de unidad de trabajar en marketing, en una empresa internacional, en determinados mercados de construcción. Es muy desafiante. Yo creo que, a la mejor situación, y después en el día de la decisión, o en los amigos, en su experiencia, pero también, uno ve a ese conocido, uno ve a ese, hay que tratar a la mente, sobre todo, por la disposición, el carácter, por lo demás, se enseña, creo que uno tiene que aprender, lo que necesita con mucha ocupación, y energía, porque normalmente no tiene experiencia, pero si tiene todo eso, el aprendizaje, el aprendizaje no es difícil, el tema es que el impacto, el físico es que no existiera. Después, cuando uno entra a trabajar en un tipo de compañías, viene de exigencia. Entonces, bueno, tenemos ciertos países en fin, el horario, presentan el plan, los números, todos los números, las estrategias, uno en el centro, probablemente los jefes serán, hoy digamos, mucho más humanizados de trabajo, los jefes serán turistas. Entonces, lo cual, yo creo que una excelente relación, era turismo, turismo. Por lo tanto, el jefe que venía internacional, es que no se hacía, literalmente una diarrea, nada más de mi sangre, que tenía que presentar, yo creo que eso ha mejorado, porque veo mucho más, mucho más humanizado. Estaba un duro, logramos duro, se trabajaba en seis, dos o tres semanas sin parar, pero bueno, uno al final, aprendía la disciplina temprana, aprendía todo lo de la universidad, uno aprendía cómo hacer un plan, un plan de anualidad, y creo que la formación temprana, bueno, porque aprender eso, mucho más grande, es complicado. Yo empiezo a los 45, y la verdad es, sería complicado, o sea, en una universidad, uno está abierto, flexible a eso, después, uno empieza la etapa, donde uno empieza, a manejar personas, otro desafío grande, porque nadie nos, nadie nos enseñó, cómo manejar equipos, y los equipos aprenden, por los errores de uno, hacia los errores, en esa, con la había coach, con la había mentor, ahí te va el equipo, y administra los dos fueras, hoy yo cocheo, gente que tiene que ser en cargo, mentoreo gente, ojalá hubiera tenido mentores, hay, de alguna manera, un mentor, duro, porque yo siempre le reconozco, todo lo que aprendí, pero era más por la dureza, más que por ayudar a pensar, así que eso creo que, está mejor, era el director general, el CEO de la Universidad Política, y la que lo viste, yo creo que esa, esa es la experiencia más probable, administrar personas, porque si uno aspira, tener una posición, elevada en una organización, evidentemente, uno va a tener gente en cargo, y uno sabe que, las decisiones de uno, afectan a todos, cuando uno está abajo, la decisión del equipo, afecta a uno, pero los dos pagas, en un caso de errores, pero cuando uno está arriba, una buena decisión, incrementa, el negocio de la compañía, se trata que, a la decisión, representa, quitar personas, y yo siempre digo, las compañías también, pero después de la época de crisis, lo veo en México, continuamente gente, oye, también, no sé si trabajo, estoy sin trabajo, o sea, hay trauma, y algo que les voy a decir, y lo vemos con Gabriel, el promedio de las personas, hoy en día en el mundo, entre el cambio de trabajo, y el cambio de profesión, tiene aproximadamente, dos cambios en la región, el promedio, yo estuve 15, a las cuatro compañías, yo iba a dar 30 años, otra vez, otra vez, voy a vivir una compañía, que quiero en esa compañía, porque hubo cuatro compañías, me fue muy bien, y otra de transición, no me fue bien, y es lo que tienen culturalmente, sus organizaciones, que a mí me hizo, llegarme mucho tiempo, y que les faltó, en las organizaciones, y me quedaba dos años, y me cambiaron, creo que cuando ustedes, también, salen a buscar trabajo, entender, a qué compañía, te voy a inspirar, no más allá del nombre, el nombre, muy bueno, es espectacular, esa cultura organizacional, va con mi personalidad, si va, voy a que salga bien, si no va, si a la mejor, me voy a que la mejor pague, que a mí me van a ser infelices, lo veo con líderes, ahora, si hay líderes, 50 años, que le va muy bien, dicen, no necesito, no necesito el favor, me quedaba muy bien, pues ya, bueno, quiso planear, aquello, lo que está queriendo, porque hay algo, donde estamos acompañando, no es un tema de ingreso, no es un tema de desafío, ni de exposición, pero ya, lo que tú quieres, lo que estamos acompañando, lo que sea, descubre lo temprano, porque si no, van a llegar a una etapa de diferenciación, diferencia fuerte, una pelea, encuéntralo, y si van a la voz, decir, esto ya no me es fácil, yo creo que eso es importante, yo les decía a mis hijos, vas a una entrevista, qué va, bueno, me van a preguntar mucho, qué le vas a preguntar a la empresa, qué vas a ver en la página de internet, que puede tener muchas cosas ciertas, o no, la página de la página, a quien conoce, qué pasó con esa compañía, qué te preguntó tu jefe, porque es lo que te pregunta, vas a entender cosas, te escuchó mucho, te preguntó, y hizo preguntas básicas, que no aportan nada, y eso te empieza a decir, para ti vas a trabajar, a nosotros que en una escala de 0-5, las puntuaciones, como tú lo creas, y al final del que el INE, si te ofrece el trabajo, como está en el de tú, lo que no puede ser, porque yo una vez, cometí un gran error, de cambiarme a una organización, por un tema económico, fue fatal, y fracasé a los 41 años, y hasta aquí llegué en mi vida, y después aprendí, mejoré mucho post, y hoy puedo ayudar a la gente, por un error terrible, no haber chistado donde iba, para trabajar, y ahora me pagó, un montón de dinero, y lo que fuera, y antes del año, me dieron las gracias, y le contó a todos, y ese aprendizaje, le digo a todos, trárate de aprenderlo temprano, yo pude salir adelante, pero no es, muy lindo, quedar sin trabajo, los 50 años, un cuarto de edad, para universidades, para universidad, para universidad, por todos lados, como sabe, en el medio, de la crisis, del 2008, financiera global, nadie estaba contratando, siempre mi padre, en mi casa, decía, nunca te quedes sin trabajo, los 50 años, porque nadie te quería, cuando yo tenía, esa creencia, en mi cabeza, wow, ahora veo gente, que vuelve a México, con posiciones, me decía, uno lo traía, chiste, creo 47 años, creo que ya estoy pasado, de que me ha pasado, claro que no, pero ya, porque ese chiste, lo traemos, culturalmente, cuando trae uno eso, se siente tan culpable, que sale uno a buscar, llega entregado, a las entrevistas, y después, se justifica, ves que nadie me quiere, también con esa actitud, entonces, uno tiene que trabajar, en la persona, pero decir, para decir que en este par, también, 5 de trabajo, esto hasta la clase, una etapa, espectacular, y claro que no, pero hay que, una etapa, la etapa, yo le diría, que esa es la etapa, de manejo de cliente, y la otra etapa, que me tocó a mí, como muchos, no tantos, fue migrar a otro país, llegar a otro país, se habla del mismo idioma, con una palabra diferente, de una palabra diferente, pero las culturas, son diferentes, y aprender la cultura, a mí me ayudó, crecí, tuve que aprender, como no conocía el país, recorri, mi hijo, de sol a sol, creo que soy la poca persona, que está en todos los estados del país, no quiero que me vean, extranjero, y aprender la costumbre, no recorri, el sur del país, el norte, más cerca de Estados Unidos, y entonces aprender, y tener que hacerme en un lugar, donde yo nunca estaba, ni siquiera en la playa, aunque el Estado de México, lo ofrecieron, y hoy, cuando veo, que yo conozco más gente, que todos, como lo digan todos, yo llego a este país, no conozco más a nadie, tampoco conozco a nadie, por eso es muy conocido, quiere decir, que no es un tema de conocimiento, sino para la actitud, de conocer, tener una conversación, que atraje, por otra vez, conexión, y ahora estoy hablando, de personas que no conoces, o conozco, siempre digo a la gente, me dicen, yo conozco mucha gente, yo también conozco mucha gente, conocer es una cosa, a ustedes los estoy conociendo, conectarnos, por ahí, si digo a la gente, digan, si, quisiera seguirlo, o no, depende de lo que uno diga, no solo de conocer, si yo conozco gente, yo conozco gente, que llevo 20 años, conociéndolos, no sé si realmente tengo conexión, no sé mucho de eso, hay gente que conozco, hace un mes, y puedo tener tres reuniones, y hablar seis horas, y contarles mi vida, porque hay una, hay algo emocional, que conecta, hay un tema que conecta, y siempre digo a mi equipo, cuando vamos a hablar con funcionarios, cuando vamos a hablar con funcionarios, cuando digo funcionarios, siempre está del otro lado, pensamos diferente, vamos abriendo la conversación, que observen, movimientos, cuando uno dice algo, y la persona, y se le multiplicó en miedo, quiere decir que, le llegamos para alguna, que uno entiende, con qué le llegue, y no que lo dice, lo ve por el manejo corporal, o que dicen, eso que usted dice, si me importa, ya abrimos el canal, uno llega, y lo veo en la fuerza de venta, del individuo, se estrenan a ir a presentarle, a un médico, tu producto, doctor, mi producto, y lo recuerdo, y lo recuerdo, y lo recuerdo, y le digo, porque no le pregunto, cuál es la necesidad, que es lo que, siempre hay una historia, que lleva, lanzamos los productos, para niños, tuvimos a un doctor, como representante, y el doctor, le digo, porque están en claretina, para niños de dos años, y el doctor dice, no veo pacientes, pediátricos, doctor, le digo, porque están en claretina, y pediátricos, no veo pacientes, pediátricos, de que, si no veo pacientes, pediátricos, ahí para la conversación, y dice, traigo otros productos, doctor, le tendrá un paciente, para esto, para eso sí, pero no declara, para el mensaje, para el mensaje, dice, bueno, ya está mirando el reloj, en el callón, no lo quiere volver a ver, es, 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 conectar, y conectar es, es, qué le interesa a la otra persona, yo sé lo que quiero venderles, a alguien, pero que es la otra persona, pero si nada más llego, a meter mi mensaje, no lo logro, creo que esa es, se forma uno, todos dicen que yo, traigo esa línea, a través de la conversación, a mí me dijeron, no conoces, pero a ti se te da la conexión, conectas, normalmente hay que ser humilde, sencillo, llegar, comentar, no llegar con posiciones abogantes, cuando uno llega, siendo argentino, la primera imagen, no es la mejor, no hay que llegar, no hay que saber, para el amigo, para el amigo, pues uno tiene que llegar así, hablar, saludar a todo el mundo, no nada más saludo, a los que van por los pasillos, no, no voy a hacer que le, cruce la mirada, cuando alguien le llegue, saludo, le ponen a la entrada, le ponen a todo, toda la gente dice, pues una persona, amable, eso abre puertas, de manera, y nada más para hacer eso, les cuento una, una historia, para saber, la cual, nos andaba trabajando, la compañía, en la casa, en Solite, y dije, quiero aprender, de todos, y digo, para visitar, que yo tenía, desde hace cuatro años, y yo tenía, en 62, en la escuela, si pudiera trabajar contigo, yo le quiero que me enseñe, cómo se hace, la conexión, para el tiempo, trabajamos todo el día, en el día, le da mucho calor, paramos, separados, y cuando me exhibimos, le agradeció muchísimo, la sensibilidad, no, pero, pero me lo agradeció, como algo de, bueno, está bien, digo, por qué tanto agradecimiento, con tanto favor, que se está fijando, es que, cinco años después, la experiencia, que ha pasado, el tiempo, evidentemente, la conexión, para él, hasta el día, en el fin, fue de mi caribe, porque eso, no se lo olvidó, yo nada más salí, porque, no gusta salir, con la gente, es ese tipo, de acercamientos, que yo creo que, y la gente lo observa, y la gente lo valida mucho, otra vez, estoy conectado, o estoy, o conozco nada más, conozco, no sirve de, uno puede tener, un millón de conocidos, entonces, lo siguen a uno, eso, con qué ponen, con qué me está escribiendo, oye, veo que subiste este post, entonces, quiero entender, y bueno, de vuelta a alguien, que, una sesión de, de coaching, y, entonces, uno sube, disparadores, y la gente se conecta, hoy subí, estoy agotado, cansado, intento, a la carne, y salí una foto, claro, estuve ahora, y yo, la cultura, y todo, no, bueno, tú puedes comer, yo también estoy así, estoy desgastado, pero bueno, entonces, la gente, dice, yo también estoy viviendo eso, la gente piensa, que uno, está más allá, de eso, y, cansarse, lo que haremos todo, el agotamiento, el whatsapp, todo lo que me dice, voy a armar un chat, nueve, y, la madre, perdón, el campeón, en general, chats, 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 no tengo tiempo, de presión, muchas veces, no, es llena de chats, se avanza de chats, porque no hacemos un chat, mi equipo, a mí, me hizo un chat, y le dije, sí, pero, para acuartarnos, pero, por favor, viene de semana, no, yo un sábado, ahí, mando un mensaje, le trae el chat, a mi equipo, que, perdón, pero no, no quiero tener la cabeza, o sea, necesito tener la cabeza, bastante despejada, puedo aportar más, a mi, a mis hijos, a mis amigos, puedo aportar más, al negocio, si tengo espacio, para regresar, si no tengo espacio, para regresar, puedo estar en mal humor, no aporto, está enojado, uno no se va a aportar, entonces, creo que hay que, y hoy se continúa, y no es que se van a conectar, y ahora les va a conectar a todos, la gente se empieza a conectar, o, son un poco que decía, le cuentan la historia, de lo que es un mal que, pues, Halloween, ahí, sacó una foto con un monstruo, y dije, Halloween, o, o, o un ex jefe mío, por supuesto, todo un esker, porque son situaciones, la gente dice, claro, que sí, tengo que ir a un mal que, y entonces, uno conecta, y aún en el sistema, lo han enseñado, yo quiero todo presencial, sí, pero antes de la pandemia, estuvimos casi dos años, y yo, ¿qué hiciste? Sí, conectamos con un monstruo, y no conocían, cuando me invitaban, los conocían, empezamos a tener diálogo, en el sistema, y me conocé, con un monstruo, así que, no es solo lo presencial, sino es la calidad, de lo que estoy, eso sería lo que yo, creo que hay un punto, así que, por estrategia, buscamos, sí, el PIB, cultural, la economía, que tiene que adaptarlo, a la cultura, creo que también, nosotros, relacionarnos con las organizaciones, tenemos que ocuparnos, el PIB, ¿no? El PIB, cultural, es un poco, algo que me parece, que es muy interesante, dedicar a la carrera laboral, piensen también, si ustedes, si la cultura de ustedes, la cultura de la compañía, lo que ustedes tienen, hace que no, a veces, uno se cambia, por el objetivo económico, por el sabor, con la cultura de la familia, y creo que esa es una de las razones, que yo también he vivido, y no voy a hablar de tragazos, pero cuando uno no va a dormir, porque obviamente, hay una pregunta, es como una pared, que vaya pensando en preguntas, levanta en la mano, y yo le voy a hacer una pregunta, que es relativo a, el desempeño, en una etapa, digamos, a la relación, que es una asociación de empresas, que es una asociación, que es una asociación, que es una asociación, que es una asociación, donde normalmente, los concuerdos, son los CEOs de la normalidad, o sea, como que él tiene el privilegio, de dejar toda la vida, de dar un permanente contacto, con los CEOs, que nos comente, digamos, cómo es ese, de adentro, de trabajar, con una mesa de CEOs, y que son personas, de carne y hueso, y ustedes saben, bueno, México es un país, sumamente importante, liderar la operación, de México, para proteger, hacer este desafío, con mucho respeto, hacia nuestro país, que es Argentina, pero México, de frontera, o de más, por 40 años atrás, era un tamaño, relativamente más parecido, pero en México, nos ha tenido un ventaja enorme, por lo tanto, era una operación, México, muy, no está distribuida, para el sitio de carrera, pero contanos eso, ¿cómo es el día a día, de esos líderes? ¿Cómo es, Anel, para que tengas que contar? ¿Qué conclusiones sacás? Incluso, ha habido personas, en su parte de las misiones, pero, desde Argentina, en México, ¿cómo fue eso? Claro, lo que vos quieras, sobre eso, y vamos a estar, preguntas, que te debo, gracias. De la sexta compañía, en el 35, que son las barras, o a la gente, lo que pasó, que son los barros, cada vez, a los barrios, a la sexual, obviamente, son los líderes, José Gordero, que no son tan altos ahora, pero, que están altos, cada uno, es el dios, y su compañía, que se sientan, obviamente, al principio, no muestran su sensibilidad, a todos así, porque todos son, que pasos, que pasos, la diferencia, y creo que se van a pensar, para ellos, cuando llegan a mí, todos son iguales, todos tienen un voto, nadie manda a nadie, pues, algunos dicen, no, bueno, yo, la estrategia, para aquí, porque esta es la conclusión, mejor, bueno, según tu empresa, y según tu experiencia, sí, pero no necesariamente, la única excepción, y alguien dice, no, no, yo creo que se está, deje cruzada, ellos, lo que, yo creo que lo bueno, es que el número uno, aprenden, que alguien es el toco, no son los dueños del negocio, son las compañías, y dicen, ah, y toda la compañía, lo sigue, aquí, aquí se tienen que negociar, entonces, los líderes, aprenden a negociar, porque no se logra la presión, sino, si quieres el negociador, que gusta, evidentemente, yo soy el, yo soy el que no trabaja, en compañías, yo quiero impulsar, esta iniciativa, pero esa no va a pasar, te digo, no va a pasar, porque hablo con todo, así no va a pasar, si la moldeas un poquitito, ¿cómo? ¿qué me sugeres? y entonces, los ayudas a moldear, bueno, podrías ceder esto, si es así, yo hablo con otros, que yo sé que les interesa, pero tienen que ceder algo, si no, te digo, si lo quieres, lo sube, pero te van a sacar, en una votación, y un líder, se quiere ver, exigirlo, en una votación, entonces, lo que haces es, los ayudas a negociar, los de la vida, y eso sí me gusta, porque quizás, yo sé que hablo con todo, por eso, cada uno, no lo cuentan, entonces, los ayuda a ellos, ¿quién me ayuda a mí? Número uno, van a tener personalidad, tienes uno que llega, si es el que tiene, con él, que está bien, llega otro, dice, con él, que es tan difícil, ves el estilo, de acuerdo a los países, que vienen, varios de Colombia, es el que tiene, en común, Colombia, que tiene, en común, que viene a la Argentina, que tiene, en común, que viene a la Argentina, que hay ahí, entonces, hay distintos tipos de líderes, de acuerdo a, la necesidad, que hable del país, entonces, yo creo que a mí, que da, número uno, tomo lo mejor de todos, también, veo lo peor de todos, entonces, primero uno, se llena de conocimiento, y después de unos años, uno tiene más información, que en realidad, que todos, porque todos, tienen un pedacito, y segundo, uno los ayuda, a moldear, tengo uno, que es un lugar, que es un país mayor, por dos años, a mí, tuvimos nuestras discusiones, pero hablamos una vez al año, y sobre, no sabes cómo, yo también, recibo el problema, cómo me ayudó, el mejor no, el que es tu carrera, esta parte, de saber negociar, en la mitad, te va a ayudar, en tu carrera, en tu compañía, porque vas a negociar, con jefes, pares, en tu propia organización, es una escuela, al principio del cuerpo, porque tú le pongas el límite, diga, por ahí no es, cómo no, no sé si usted decir no, o no sé si el cuerpo, no le gusta, pero lo necesita, porque el jefe, obviamente nadie le dice que no, y yo creo que se ayuda, así que nos ayudamos, y yo creo que lo que hace, nos eleva, nos eleva, a mí me ha ayudado, y la práctica de coaching, me ayudó, por supuesto, a trabajar, procesos con ellos, porque no es solo, escuchar y traer, si no uno sabe, cómo darle una respuesta positiva, darle una respuesta, sin mencionar a la persona, si no, tú eres así, te observé haciendo algo, que es diferente, es decir, tú eres, bueno, para esto es malo, te observé, tal cosa, la observación así, es aceptada, el señalar, el señalamiento directo, a la persona, normalmente, me dice, tú eres demasiado, cambiando tus ideas, me voy a poner la defensiva, te observé, diciendo algo, al principio, la verdad, y terminando, algo diferente, cómo crees, que eso es diferente, la red, como lo dan, y eso me ayuda, mucho, a trabajar, cuando es, cuando ha sido líderes, y ahora, tengo trabajo, como invitado al Consejo, de la Comunidad Parma Nacional, que voy a empezar, y obviamente, eso me ayuda muchísimo, a trabajar también, con gente, que está en la posición duro, donde uno, no es el sabio, sino que tiene que negociar. Estamos frente, a un objetivo, de una empresa, en la historia, de las industrias, a la democracia, en la democracia, con la democracia, en el país, además, en México, y luego, les daré una oportunidad, para que ustedes, les puedan enfrentar, además, el coach, no te quiero enfrentar, yo, lo que sabes, salga de los chicos, al que te va a encontrar, la marca personal, también, tiene ese resultado interesante, así que, bueno, Marcio, una pregunta. Gracias, Cristóbal, por tu intervención. Mi pregunta es, si consideras que, el objetivo, es necesario, para que, un 0, 0, en libertad, la democracia. Yo he escuchado, yo sé que hoy, 90% lograr en el libro global, en el libro global, por ahí, hay una cita, de un coach, y en el área, que me alcanza, su potencial máximo, 5, siento que me refiero, a un artista, no importa, individual, no, en base, de tu capacidad, para enseñar, para tenis, pero en ese box, que tiene, y hay, pero, de igual, siempre hay alguien, que trabaja la cabeza, siempre, no sé, la cabeza, porque, el tenista, que peor de la cabeza, peor del juego, entonces, la calidad, que hay, uno tiene buenos días, el día no buenos, y mismo, el tenista, que están así, el coach, ahí son sellas, pero después, le está trabajando, que se pasó, cómo logra dominar al otro, y yo creo que es, animal, dominando, realmente a todos, el coach, y muchos de los grandes, deportistas, hoy, el coach, yo por ejemplo, veo la selección argentina, gran entrenadora, tranquilo, su estilo, digamos, yo le he dicho, nunca va a ser, pero él tiene, un par de asistentes, ahí, que no salen, tanto en la foto, son los que dan, por desarrollo, o sea, el equipo completo, claro, que hay gente, y por eso, el equipo se lleva también, o sea, juegan muy bien, el equipo juega bien, y ahí está el resultado, porque hay, todo ese equipo que ayuda, no eso, es, es mental, es, es, yo tuve un coach, una profesión, un coaching, y el coach, lo primero que dije, es ching, tienen, ahí se echa, corre, quieren, quieren quitar, será la prueba, a la compañía, y no, y dice, tú quieres evolucionar, y dice, sí, listo, ya está listo para coaching, eso lo vamos a preguntar, si está listo para crecer, yo te puedo leer, si no está listo, si no que te interesa, aunque traigas al mejor coach, no te vas a ver, he coachado gente, porque una coach, me ayudó para el libro, y no, lo escribí yo, para alguien que me dijera, bueno, vamos a escribir, primero, bueno, qué vas a empezar, yo, por ahí, me dio seguimiento, entonces, en 15 días, cómo vas a avanzar, yo no sé, si lo hubiera terminado, si lo hubiera tenido, porque, si lo hubiera terminado, la pandemia, hay que volver a trabajar, entonces, eso me ayudó muchísimo, cuando yo estuve en la crisis, en el 2009, una coach, que me escribió para el libro, que le genera, si lo hubiera pasado, si lo hubiera hacer, empezamos desde el 20, vamos a trabajar en la conferencia, por aquí, y ella tuvo el evento de lanzamiento, con el micrófono, me acuerdo, me acuerdo a la experiencia que necesitamos, y ya creo que, empezaba como coach, yo no tengo dudas, que el coach, en todo momento, un mentor en el trabajo, hay experiencia en la compañía, que te pone un mentor, cinco o seis posiciones arriba, que te dice, cómo moverte la organización, eso está nuevo, pero ahí nos permite la experiencia personal, en coaching, una ayuda a las personas, a encontrarse, porque, a participar y perigualmente. Ana. Spanish. Spanish. Te recuerdo que, decimos, la sala, que el grupo de personas, un día, según tiene que, en la, pasar, la marca personal, de running, y de fran, y, bueno, no sé, que, al menos tiene que, el grupo de marca, de su negocio, es marca, de su forma, pero, el primer paso, para poder, un día, que me voy a conocer, un mismo, y saber, cuál es la actual, una, la capacidad, y cuál es su potencial, de alguien, pero, de nuevo. Yo creo que uno, cuando empieces a trabajar, ahora creo que la situación va mucho más. Entonces uno lo hace en el presente, en las colaboraciones, y hay mucha carga para ti. Estoy en el coaching, entonces brilla en la vida, en la toalla de la oportunidad. Muchas veces trabajamos en reducir las áreas de oportunidad. Hoy todo el mundo está trabajando más en accesos a la fortaleza. Probablemente en las áreas más débiles uno puede mejorar algo, pero no lo mejoran mucho. Yo he escuchado a todos y yo tengo áreas donde digo a ti, no voy a hacer eso, yo no sé eso. Pero yo soy mi fortaleza. Entonces, bueno, a mí no me trajeron, a mí porque no me trajeron. Tiene, conoce el sector farmací, no conoce a los funcionarios, se les da la conexión. Y lo demás lo va a aprender, digamos. El tema político lo va a aprender. Y fue así. Se me tomaron por lo que ellos veían y me querían. A ti se te da, yo no lo veía. Entonces, me dio clarísimo la fortaleza. Entonces, hoy, hoy ya lo trabajo mucho más, marca personal, porque creo que es un valor diferencial. De lo cual estoy pensando en toda la gente. Tengo mi valor diferencial. Pero los refuerzos todos los días. O sea, nunca digo... Yo ya... No, la gente falta conocer. Digo, yo estoy mejor que nunca buscando conexiones. Y ahí, si no fuera así, por la escuela de la mayoría de la publicidad. ¿Por qué no se ha cobrado la publicidad? Porque siempre la publicidad líder siempre tiene que estar presente. Siempre tiene que estar... Y veo líderes que han salido. O sea, retiraron jóvenes. Muchos de golpe pidieron la buena vida. Y luego se empieza a sacar la cuenta abajo. Y quiero volver. No conozco a nadie y nadie me busca. Se olvide. Es una cosa que aprendí. Las personas se olvidan rápido de uno. Las personas se olvidan muy rápido de uno. Y veo gente excepcionales. Líderes que están en transición. Lo conozco a ellos. Es un resultado. Pero volví al mercado. Ya no se contratan. Entonces tuvieron que reinventar la fuerza. Son pocas. Así que... Para mí me dijeron. Ya no voy. Ahora, creo que voy a hacer otra cosa. Y qué bueno. Pero creo que le faltó mantenerse. No, ya me acuerdo bien. Soy un chico en México. Y es que... A ver. No es así. Aún los maravillosos. Cuando llegan a usar el logo de sus compañías. Se caen a pedazos. Yo les digo mucho. ¿Cuánto vale si tuvieras el logo de la compañía que tenía? ¿Cuál es el Palabra Libre? ¿Qué hubiera tu nombre? Probablemente nada. No. Ah, soy el regón de no sé qué. Sí, porque tienes el logo. El día que no tengas el logo. No me queda tan claro. El tema es. Yo hace seis meses quitélo de aquí. Puse ocho en las sesiones. Ahora subí, digamos, un poco del libro. Un poquito. Dije, voy a salir de esos siglos hasta marzo. Pero dije, no puedo tener eso. Para la gente me esté buscando. Porque crea que hay beneficio de conocerme. Y tengo, tuve diez mil contactos en diez años. Y ahora tengo siete mil en ocho meses. Y no, la gente sabe. No me busca ahora por lo que soy. Si no me está buscando por lo que voy a hacer. Yo estoy trabajando en mi transición. No voy a entender de aquí. Es más, hoy, y no lo digo por arrogante. Pero claramente, a mí me dicen, vas a dejar un hueco porque nadie conoce a nadie ahí. Bueno, ahí se tendría que formar. Cuando uno le decía, no, te beneficiaste de mí. Yo creo que fue al revés. Yo escribí todas las relaciones. Y me las llevo conmigo. Y las comparto bien. Pero las trabajo. Saludo a la gente. Les escribo. Les escribo. ¿Cómo estás? No solo les escribo. Muchos me escriben. Digo, estás sin trabajo. ¿Cómo sabes? Nunca me escribes. Entonces, no me escribo solamente cuando estás en transición. Escribo, lo sabré. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nada más si soy bueno para conseguirte el trabajo. Entonces, soy el contacto. Dime cada tanto. Yo te voy a ayudar. Pero no hagan eso. Siempre. Ya van a saber. No tengo tiempo. Pero cuando estás en transición, ahí sí te buscas. Te digo, hay que buscar a la gente. Porque la gente también te ve. Yo sé que siempre me hablaste. No importa dónde estabas. Siempre tú. Y eso, en el tiempo, es la persona que te recomienda. Le dice a otro día que eres un coche. Tienes de hierro. Yo creo que hay que hacer eso. Pero si hay que conocer las fortalezas, tus amigos. ¿Qué ves en mí? ¿Qué ves en mí? La gente que trabaja. Normalmente, la gente que conoce. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy tu amigo? Ah, porque siempre estás ahí. Porque vas en el consejo. Por lo que puedas. Eso empieza a construir como personas. Porque al final somos personas. La gente ve la personalidad más allá donde se trabaja. ¿Cuál es lo que pasa aquí? ¿Cuál es lo que pasa aquí? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué no vas adelante? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia? Eso pasa muchísimo. A uno le dice cosas que dice... O sea, en el lanzamiento del libro ahora. Creo que es un 50. Algo que funciona mucho. Que lo tomen muy bien. Dijeron. ¿Qué dices? Es una persona generosa. Siempre te ha dicho para compartir un dato. Oye, pide consultar en lo que pasa. Un dato de este. Llama al otro. Yo me doy un problema. No pierdo a mis amigos. Por eso los días. Muchas veces. No le voy a pasar el contacto. Pero va a robar. Yo te presento a quien quieras. Y ya tengo mi relación. Creo que eso es bueno. Porque la gente sabe que no es una persona que quieras. Y eso es una característica. Así que uno. Tenga una calidad. En el ámbito de los negocios. En las carreras profesionales. Y si bien. Me indica la regla. La autoridad. A mí no sé. Creo que el valor de las condiciones. En el bote. 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 No es que. En el bote. Es un montón de cosas. Pero la facilidad de tener la acción. En el bote. Que llegas a llegar. Después. Es uno. No llegamos a la acción. preguntas muy relacionado con la gente de la tabana tu marca de personas que ciertamente recién decimos de personas yo diría a mí, a ver, desde el punto de vista de lo que hago hoy pero uno, si alguien quiere conocer autoridades yo soy el primero de la persona que va a buscar y toda la gente que pierde el trabajo, a todos le dicen habla de la gestora, no es que yo le voy a conseguir trabajo pero si tiene algo que me preguntan entonces soy el vehículo para todos y uno es el vehículo de todo el mundo y todo de la calle, un es el vehículo todos pasan por el tercero oye, tengo un tema quiero, no sé qué estamos recibiendo una marca para decir la otra tú que sabes cuando me vamos a hablar otro me llamó a ir de trabajar conmigo no me van a acceder en mi despacho de abogado estoy viendo, quiero hablar contigo cuando te vuelves la persona de confianza de todos yo diría, no estoy dentro de uno o dos de los que es más confianza que tiene todo el mundo creo que eso es un valor diferencial el coaching te diría yo no sé si soy el coach tradicional ayudo, digo, ayudo mucho en la objetiva cuando estás en transición te quedo por encima entonces decir, ya ahorita no sirve que fue mal los trabajos, porque yo tuve la crisis si digo, yo lo viví te lo entiendo entonces, obviamente bien, el público en el incidente tiene, ahora más años o menos años tiene que ver pero eso te ayuda mentor tengo, ahora mismo han pasado seis, siete directores generales que trabajaron para mí a ellos siempre me decían van a que se van a medir en su vida van a por su trabajo sino van a dos personas que trabajaron para ustedes y se volvieron en el colegio general yo tuve cinco en mi vida digo, yo no compito con él pero de Jairo el otro es seis bueno, él me dijo eso que trabajaron lo veo creciendo yo ahora me dicen él me tocó trabajar para él en una época me ayudó y el libro acá está escrito acá hay 130 personas Gabriel el doctor la marlinda Jairo se accede todo el mundo escribió cosas y la gente ve eso y bueno si quieren algo de tener yo creo que ese es el el valor diferencial pero el coaching ahora es sobre todo que los ayuda a conseguir resultados veo la gente donde empieza uno es probablemente ya de forma de hacer trabajo normalmente otra persona está está creciendo en su posición entonces son gente que les recomiendan claramente él nos ayuda cuando uno es visible el libro alguien que dijo el libro no te diferencia a lo que ya sabes o no sabes cuando escribes el libro naturalmente para la gente te devuelves un experto yo recuerdo lo que escribes yo no sé si conoces el libro cuando escribes el libro ya está en otra posición lo que te da es la categoría que ya está en otro libro en realidad no es así pero te ayuda y le digo ayuda inclusive cuando reciben con respecto no tengo tarjeta de presentación pero dice mira si quiere ver lo que piensa de mí como se ha sido un coach hay un montón de gente que te dice lo que piensa de él si quiere habla y algunos son gente digo siempre que no son mis amigos de toda mi carrera no de 67 años entonces creo que eso pero eso lo trabajé digamos lo hice siempre lo pude compartan en un bueno es un gracia escuchar que ya la había escuchado el año que estaba bien en un año y lo más que estaba diciendo cuando te decía de marcar la diferencia te pasa que cuando uno consulta con lo cual son fortalezas y uno no está de acuerdo con la fortaleza mira yo creo que cuando te dicen eso digo yo no me veo así porque si me dijeron esa fortaleza yo le preguntaría que cosa te hago yo que te lleva a decir que es una fortaleza la fortaleza es la suma de acciones si yo caber consistentemente o caber o caber ojalá yo voy a tener un profesor con la acción de Gabriel y digo ¿por qué pienso eso? porque lo conozco desde que trabajamos y a veces me quita a la entiendo entonces lo que no te aleje ni que más lo hacemos entonces sus acciones consistentemente me dicen Gabriel es así si Gabriel se lo creo o no no lo sé pero yo lo vi siempre así no tengo duda y estoy seguro que otros días que lo conoce Gabriel me sorprendería que hubieran algo diferente pero Gabriel ¿lo qué es? las personas dicen que es así Gabriel entonces yo creo que hay que preguntar eso cuando me dices oye yo no me veo así ¿por qué lo dices? y ahí lo que te no porque dame la buena referencia porque te observe vaya con millones que tú eres una persona cuando llega por ejemplo siempre saluda a cada persona de salud claramente tiene que ser la característica y por eso digo que tú tengas confianza porque te veo conscientemente porque veo una reunión de grupo y diciendo ¿cómo me ayuda a la gente? pero la persona yo creo que hay que preguntar a la persona no me diga no porque así es ¿qué es lo que yo hago que te lleva a eso? también no nacimos para hablar de la gente tiene que ser proceso pero yo yo siempre hago eso ¿por qué me ves así? porque te observo te observo y yo tengo sanciones me llevo a esa conclusión y me sorprendería que otros siempre hay gente que te viene en otros momentos pero en general la gente que te conoce por decir ¿qué es consistente? es otra cosa ahora es consistente y una gente me dice oye ¿por qué estoy dentro de no yo no soy así? cada autoestima tiende a ser más alta que en México el ego es más alta México no se ve bien eso se ve mucho bien y dice no yo no a ver si tú eres bueno lo que haces es bueno si te piquemos de estar ahí con el normal es tan cliente no si eres bueno tampoco uno va a panfaroniar eso no pero si uno es bueno es bueno yo le digo si ustedes son buenos a veces no veo desante si me he conocido por favor desante de vos los observo para tú no hay pues a mí también me han hecho muchas cosas así sin embargo uno sabe el valor se la tiene que creer uno se la tiene que creer que allá a veces la gente tiene esa esa concepción le digo claro que tienen sonido y ¿por qué lo digo? porque te veo una explicación que yo en mi vida pues es acción técnica no tengo la menor idea te veo eres un soldado te veo aquí te veo allá yo tengo una persona Carla que habla con dispositivo con cáncer para la Carla digo me saco el sombrero con Carla me saco el sombrero que habla hace un día llevan tres años así así si Carla a nosotros es lo más normal del mundo es lo más normal del mundo y dije yo quiero mirar que es lo pedazo lo tiene que es lo pedazo está en un negocio siempre acceso que muchas compañeras esperan en todo y ponen su lugar y me vuelve y me dice bueno no sé yo te veo yo te veo todos los días eso no va a ser yo creo así que créelo no no estás aquí simplemente porque no la necesito porque eres profesional y aquí trabaja bien para y ahora que saben que no y ahora que te vas que va a pasar no te va a pasar eso no te vas a pasar no pasa nada eso todo lo demás pero bueno hay que trabajar a veces la autentima hay que trabajarla hay que decir porque estuviera así preguntarse preguntar a otra gente pero cuando le dicen a uno varios le dicen no es el otro que me lo van a decir son mis amigos hay que tomar boquilla no decir no no soy no preguntarse tiene que ver con una creencia antes porque el chico me decía no soy malo para el fútbol y siempre no sé porque sí si el entorno tiene mucho que ver o sea de chico yo no seguramente le digo cosas una creencia y por eso uno le digo algo que se quema a ese chico bueno no si todos nos equivocamos en nuestra educación también y en general uno dice no 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 es eso pero por supuesto uno de chico le dijo algo a un hijo y le dijo hay que trabajar la creencia coches trabaja la creencia ¿cuál es tu creencia? que yo no puedo con eso la creencia es la creencia es la creencia todos tenemos no fácil todos tenemos que nos encontrar cuál es la creencia en Italia yo no voy del país porque porque no conozca y voy a fracasar pero si uno va a ese fracaso si uno llega y dice bueno a ver tengo que conocer que se trabaja hay que ver para iniciar posibilidades en el número de comercio de ocupación yo tengo una pregunta con Cristina que no me he dicho ¿qué es el buen tip de cómo manejar la administración cuando se va a hacer sobre la administración de la comunidad que se va a encontrar y tú en la media en la zona de confort en la que estoy y no se va a interrumpir yo soy una persona en este momento no se va a interrumpir la administración pero también por todos los cambios que tuve tuve que aprender la evolucionar yo diría yo diría yo diría lo que diría que ya me voy a pedir sin pagar los pelos hacia gritos y justo yo digo respira hondo cuesta para 10 primero sobre todo en el momento primero van a tener frustraciones no hay forma de que no tengan frustraciones en la vida y lo lamento pero no van a tener que van a tener que no van a tener se pierde más creo que creo que después van a una entrevista o si van a una entrevista nunca te vuelven a hablar parece terrible es una hora de entrevista y lo veo todo el tiempo y si después muy bien te vuelven a hablar hay que tratar de entender más allá de lo que te dicen siempre yo voy y dije a ver voy a aceptar el programa y me preguntaron que cuando te pudo haber consultado algo diferente yo te pudo dar al coche y me digo ¿qué te preguntaron? me dijiste eso ¿puedes haber dicho algo más? tal vez pude usar el ejemplo la siguiente tal vez el siguiente sea un mejor ejemplo para la pregunta ¿qué más te preguntaron? yo trabajo mucho con la gente cada entrevista es una experiencia buena o mala es una experiencia que hago para las entrevistas pedirle a ver a la persona en la entrevista oye ¿cómo te pareció esto? yo creo que hay que saber preguntar las entrevistas siempre me preguntan me preguntan y yo contesto quiero saber mi historia mi familia esto y lo otro y yo de chico ya no contaba nada yo quería ir al trabajo decir que todo así puse chiste porque quería contestar ese laboratorio quiero quedar bien en la entrevista porque uno lo quiere es el trabajo y a veces uno dice sí, sí, sí mira que ha trabajado y no, no, no yo sí voy yo sí voy yo sí voy porque si digo que no me cortan creo que hay que trabajar pero mira vienen después y yo lo que voy a decir búsquenme después en el instinto veo materiales de cómo manejar por ahí creo que me escuchó el francés hace poco subió un tema y yo no sé qué contesté a eso pero el tema del manejo de la frustración frustración hay temas económicos que se localiza hoy ejemplo para estar frustrado hay muchos aquí en todos lados pero te diría primero en cada momento de frustración dices hay algo que puede haber hecho diferente hay algo que faltó prestar cuando empezaron a prestar pudo haber yo cambiado la organización porque el problema siempre lo dicen no me entrevistaron hay una oportunidad qué pudo haber hecho yo diferente lo que controlamos yo no puedo controlar a Gabriel que Gabriel no sé qué bueno lo que yo quería decir es qué me faltó para lograr la organización qué me faltó vender que no era la persona si me dicen no, no era la persona que algo me faltó a mí siempre uno busca algo y para otro lado me dice qué puedo hacer yo así hay que estar contando ahí cómo se fue en la entrevista qué dije que lo hay que recordar igual que en la reunión de la reunión seguro seguro el estilo a veces digo seguro me dice bien le digo ahí dame a ver eso y lo tomo porque también mis actitudes son entrenados como yo cuando la gente se senta se está poniendo en casa empiezan a hablar y yo empiezo a decir la gente me dice chiste me voy a traer siempre en la locura no me puedo controlar y que no siguen no, por eso una cara que digo me paralizo contigo y digo es que si escucho una locura le dije me pongo así y le digo a Dios es terrible y le digo bueno fíjame que me calme estoy muy emocional y me calmo me engañeo por situación si me lo dices así dame el reto oye diría que la siguiente no hagas eso perfecto de tu trabajo creo que está faltando con precisión una buena pero yo reconojo que a veces he manejado bien y he crecido pero a veces me he dado un par de veces cuando la calle cuando corran y cuna le he dado eso un par de veces un par de acaso yo lo veo y no lo veo reconoce bien pero siempre siempre en la retro cuando lo practicaban mucho dice primero tienes que dar un mensaje positivo a la persona aunque la persona convencida es una persona que dice que no tiene nada bueno aunque sea oye lo primero que te quiero decir es que es muy puntual para llegar a la reunión aunque sea lo único o sea no puedes empezar con el dedo acusado y yo lo hacía con el dedo acusado lo mato primero eso después de esto la pregunta es oye el otro día te observo me permites hacerte un comentario sobre una observación que te hice sí 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 cuando tú hablabas veía que X persona decía algo y le caías encima todo cada vez que como que no lo dejaba terminar mi pregunta es ¿tienes algún tema específico que te observé haciendo eso o cada vez que di algo estaba mirando el reloj mi observación es está muy apurada entonces el decir observo pinta lo personal yo a Gabriel no me gustó eso a mí no me gustó lo que estaba esperando es a mí tampoco me gustó eso no sirve yo observé a Gabriel y la observación es veo a Gabriel zapatos marrón medias azules eso es observación Gabriel está feliz no lo sé Gabriel está así porque uno dice lo veo súper contento Gabriel ¿por qué? porque sonríe lo ves sonriendo si estás contento no lo sabes una cosa la observación tiene algo en la mano tiene la camisa la observación es lo que es todo lo demás siempre le digo a mi equipo voy a una reunión y me dicen me fue bien lograste el resultado bueno no pero ¿cómo está? por el funcionario sonrión pero hiciste la pregunta si estaba de acuerdo con tu posición no me estoy contento eso no me dice nada entonces lo veo sonriendo entiendo que está de acuerdo con mi punto de vista y uno puede decir sí o no yo puedo sonreír porque soy empático ahí me dicen ¿estás de acuerdo cuando me he hablado? ¿estás de acuerdo conmigo? porque te veo haciendo sí no estoy sintiendo porque entiendo lo que está pasando y trato de ser empático si me preguntan si estoy de acuerdo cuando lo escuché te diría que no pero entiendo por tu posición que lo hiciste y muchas veces digo no necesariamente porque te diga entiendo lo que sufres si tú estás de acuerdo o te dije que lo que sufres no estoy de acuerdo con tu posición y después te pongo una pista de mejora que es donde vas te puedo subir que en la reunión cuando llegues ¿sabes qué? saludes porque te veo serio o te veo no estoy mirando el reloj no sé si no porque tengo tomado una pastilla otra hora los demás no lo sabemos entonces llega la reloj y dice perdón señor el reloj pues estoy creando que me llame un familiar porque trae un tema personal ok o si no parece que todo el mundo está en el celular bueno estoy hablando les aburre mi presentación y uno sabe que la otra persona puede estar escribiendo se va a decir oye si me salgo que es por tener un tema vas a ver a qué bueno todo lo sabe porque si no empieza la creencia que este no me miró no le pareció y hacemos historias de creencias brutales que se perteneco ¿no? no pero mira la cara pregúntale pregúntale oye traes algo particular de mi estilo para no decir que soy yo de cómo actúo que te preocupa vamos a hablar no cuesta hacer eso porque lo primero es a esa gente le voy a caer encima con un garotazo ya se la tengo y cuando eso nada más espero que también para contestar es cuando no estamos escuchando y a veces no termina de contar le estoy diciendo le quiero retrucar porque me empezó diciendo es que tú eres así ahora vas a ver lo que va a decir el estilo y eso no empieza una guerra así de uno contra otro y somos así naturalmente hay que aprender a hacer y después de eso estamos de acuerdo entonces empiece a que te vea qué vas a hacer diferente bueno voy a comprometerme a eso ok si quieres en la siguiente reunión yo te observo y si mejora yo te digo oye te observé la reunión y que pusiste práctica a eso refuerza el cambio de la acción entonces la persona dice van a verse y la persona empieza a actuar y si no dices ya te vi mejor todavía te vino así porque no se cambia te voy a seguir dando sigamos y vas a ver que en tres o cuatro meses y también hay que dar el arresto cuando la persona me acuerda decirle tomaste la observación te felicito porque no es fácil todo nos cuesta entonces la persona dice wow y te diste cuenta que la persona lograste más conexión ahora si como no me hizo muy bien el cambio de comportamiento porque logré más atención es ganar ganar para todos y eso creo que es la no tiene que poner hay días que uno no está listo para dar o hay días que todavía y yo soy el primero que para un director me hizo algo salgé por el sumo ¿cómo me dices eso? porque me dijo directamente tú vas a dejar este legado que cayó con un tema que estaba mal pero le caí al sumo y dije ¿qué me estás diciendo? o sea me atacó personalmente ahí ya no hay conversación lo puedo haber dicho oye a ver te estoy escuchando me parece eso cayó fuerte y yo soy fuerte para responder ¿quién ganó? la ley ahí yo llego al consejo y me abrió la boca le hubiera dicho por ahí trae un tema conmigo mejor ni hablo y yo dije qué bueno yo estaba tranquilo pero ya eso tiene una creencia y dice por ahí con él ya ni le hablo porque se pone de marco y perdemos una conexión y las personas más antiguas igual dicen el consejo pero si es igual lo que me parece fue al lugar y reaccioné mal no ganó nadie ahí y hay que aprender mira yo siempre digo parar lo que trabajó todavía no en el mismo con él y bueno yo sé lo que trabaja cuando no había no había una relación que estábamos con la estación crisis no había mucha oportunidad de emigrar los los que estábamos aquí y ya ya como que lo que podía hacer lo que podía hacer ya estaba desgastado y me fui a la compañía más por salir para cuatro mujeres que la verdad no me ayudan a nada de desarrollo y salí después llegan hasta por mil y me fue bien la posibilidad de ir a México bien después no pude crecer ahí frustraciones porque uno quiere crecer a lo menos te da opciones y digo ya cumplí y yo todo lo que cumplir le pongo cumplir una que terminó ya ya pasó y creo que ha sido eso a mí 10 años bueno es el último año que me voy ya ya estoy cansado ya no estoy para escuchar cosas hay una etapa para ver fueron 10-11 años yo quiero ser coach yo les avisé hace un año yo quiero ser coach que disfruten no estoy disfrutando la interacción y me quedo todo pero sé que estoy cansado yo hice 11 años lo hice ya no ya ya palomita no bien tengo que hacer otra cosa que si te hago lo que disfruto le voy a hacer compasión ahora estoy seguro que tengo días que claramente se ve que estoy no estoy con pasión lo hago y lo hago bien pero no estoy no estoy no tengo la misma energía ya estoy desgastado y me tengo que mover a algo no es bueno para ustedes los hemos planeado yo rizo buscan yo ayudo a la persona bueno esto lo va a hacer mover a todos nos va a ir bien y vamos a ir todos en buena relación pero de otra fichera no en la actual porque ya ya es no en la actual no en la actual no en la actual y bueno y bueno una experiencia de todo panel, yo lo hechazo de todo, una semana antes, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, ¿qué voy a decir? Dice, no puedo, no puedo, no me dicen tú, pero tengo un proceso internos locos, que todo el mundo, ¿qué voy a decir? Y al final, lo que hago es, a ver, me ordeno siempre, me dicen, ¿puedes mandar, es una semana? Digo, no puedo, tengo la idea de lo que voy a decir, no me sepa, no, porque está, no, no, no lo puedo hacer un día antes, y me golpea a dar una legislación anterior, y mi proceso es, me cuento un esqueleto, lo que quiero decir, porque me gusta mandar, me cuento mensajes, la primera rama, digo, 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 eso es un ensino cálido, podrá llegar a un componente, bueno, eso es lo que quiero escribir, si usted es una buena persona, pues, ella no me lleva la victoria, la fuerza de venta, su mujer me dijo, suéltelo con Pérez y hable con el corazón, por día de un viaje, su lanzamiento, suéltelo con Pérez presenté, cantudié, terminé, y todas las cosas se ríos, y ahí se paga la fotografía, la única persona que me dio, es un tema, le dije, ay, lo tratan de dirección, pero eso muy bien, ¿usted cree que lo que estaba ahí, lo que va a ser mejor que usted? y lo hago, pero créanme que los nervios, no se me han ido, me agarran, si alguien me siguiera, yo pienso, las manos, la concentración, y la segunda vez, pero al final, agarro la lámina, digo, ¿cuál es la lámina? Cada lámina, tengo un mensaje, con un cliente de arco, con un cliente de guau, y si no, dicen pasos, si quieran, gloria, al auditorio, de quien no me, no me sirve, el álbum de la lámina, agarran, agarran, agarran el artículo, pero créanme, que no me quito a ustedes, nunca, y al final, podría ir a más presentaciones, que las mujeres, de hecho, es el, ejemplo, de las speakers, de los grandes speakers, yo no soy, no soy, no soy, no soy, no soy, puedo hacer una buena presentación, pero, me pongo nervioso, con el primer día, ahora una vez que me pongo ahí, y dije, bueno, ya estás ahí, agarran las láminas, suéltalos, suéltalos, la lámina, darles un mensaje, que no sea algo aburrido, pero sí, no, no ha perdido miedo, pero al final, por el trabajo, si no hago eso, tengo que hacer presentaciones, en la pandemia, me dijeron, te van a llamar todos los periodistas, para saber cómo va la vacuna, periodistas, por su, te van a entrevistar todos, y ya hay con el micrófono, el club y el directo, y le pegaban al gobierno, entonces, y no sé, bueno, nos va a matar, y tú así, tenías que marcar, y no lo apretes, y me daba el error, y bueno, al final, te enfrentas, y aprendes, y lo haces, pero el miedo, yo creo que, es un miedo positivo, es el miedo positivo, o sea, el miedo, me obliga a decir, cuando llegáis, que me digan, pasaste sin tener, asegúrate, de tener algo bueno, que si no, me vaya, pero el nervio, me ayuda, siempre sufro, pero al final, digo, esto, quiero que pueda ser un buen mensaje, esa es la parte del tren positivo, que te lleva a un mejor nivel, hay un tren negativo, que te masacra, pero no he perdido el miedo, ya no tengo miedo de venir con ustedes, es decir, aquí me siento cómodo, pero si tuviera que hacer una presentación, probablemente con láminas, se me va a trabar la lámina, seguro se va a apagar la luz a él, y empiezo a pensar, no, no, no me hagan eso, sufro, sufro, pero aprendí, aprendí, así, al final, no he hecho presentaciones, en toda la vida, y una ofrenda, y he tenido, muy buenas, y teníamos una que dices, no necesito que me lo digas, o me dice, no estaba, no conecté, uno se da cuenta, dice, esta falló, y otra, por la vista de los, de la victoria, le dice, los estoy marcando, y dice, voy con esta victoria, esta creo que, también no dice, ¿qué le puedo dar para que, para que se mueran? Y a veces son mensajes duros, o una foto dura, que digan, en la foto, dice, creo que la foto, habla por sí sola, y son fotos durísimas, ¿no? Cuando presenté ahora, también no se sabe, era, alguna, una enfermedad, el paciente, doctor, al paciente, le traigo su medicina, voy por la receta, y se vea el angelito, y va al cielo, ¿no? Porque ahí no hay, el problema de medicamentos, y así estamos acá, con un ricochín, esa es la realidad del sistema, no nos entienden, eso es tan mal, que requiere que todos nos levanten la voz, no hay medicamentos, en el sector público, para el paciente, estamos bien, digamos, las cosas como son, después, siempre político, y todo, no pensé, que estaba mal, y claro, por lo menos dicen, bueno, llamado a la acción, ¿no? el mensaje final, bueno, primero, el mensaje final, es que acá, estaba con ustedes, a las otras universidades, me invitan, acá, gracias a Gabriel, si no, la conexión de Gabriel, es un gusto, para mí es un gusto, conectarme con ustedes, al final, uno está en un mundo, donde parece que los pobres, no tienen voz, y veo, los políticos en todos lados, y con un mundo, donde está la voz, de la gente joven, no están en un mundo, y en todos los países, igual, en Estados Unidos, hablar con uno, de cuáles son las necesidades, como no pasó, por el proceso de ustedes, me encanta compartirlo, así es como que, no tenía mucha gente, que venía a la universidad, cuando estudiamos, había muchos profesores, buenos, pero teóricos, críticas de prens, toda la teoría, después llega la fe, y que alguien vea, comentar experiencias, intercambiar, primero, es un gusto, segundo, me encanta comentar, y tercero, de eso, bueno, puede estar, es una cosa inteligente, para dar una pregunta, de marca, de marca, y yo tomo lo que me preguntan, cuando veo tu lugar, esto es lo que me preguntan, cómo desarrolló tu marca, cómo conoces tu fortaleza, yo aprendo de eso, y voy a los otros lugares, donde voy en México, digo, estas son las cosas, que me preguntan, en todos lados, los productos son iguales, y si ya uno lleva eso, la gente dice, justo, contestaste algo, que te iba a preguntar, que yo ya, me sigo acá, hice la prueba, su marca es lo más valioso, que estén en las redes, que estén, tratan de encontrarse, y ver, averigüen, cuáles son mis ventajas, y la puedo tener, la puedo desarrollar, cuando uno desarrolla cosas, que quiero hacer, cómo hago, para que la gente sepa, la fortaleza, ahí están todos en las redes, muy bien, muy bien, esa foto esa, que subí, con toda la intención, en Estados Unidos, de que no, me saqué la foto, porque es que va a enfatizar, y es eso, y otro me dice, a mí no me siguen nada, van a mensaje, yo tengo una coach, que tienen que ser, mensajes más cortos, así, seguramente, la falta, el valor de la persona, que tiene, mil seguidores, que una sesión, no, con esto, con lo otro, me ayudan, yo pensé, que era buenísimo, resultó que no, y ahora evolucionó, un siguiente paso, y ahora lo voy a tomar, porque quiero hacer otra cosa, hay que estar ahí, y si tenemos marca personal, digo, bueno, pero todo el mundo, lo tengo que encontrar, todos los días, para que digan, si este es ahí, entonces hay, hay que trabajar, entonces, sí, vale, y, ¿cómo estabas, y, podríamos seguir, en el caso, 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 ¿cómo hacen, para establecer, una narrativa, coherente, y coherente, en el caso, en el caso personal? Mira, yo ahora, yo voy a ir evolucionando, ahora, ya más, en el coaching, en el caso, todavía, una cosa, que yo aprendí, en la pandemia, hoy, hoy, es pálido, y es una fortaleza, en la realidad, antes, no soy perfecto, y todo, eso ya, por la realidad, mi trabajo, por el empezar, casi, en la pandemia, pensé, que no pasaba, la pandemia, me da, hombre, almático, me da, lo de tributar, me da, no hay vacuna, yo no voy a morir acá, ¿ven? Dices, lo conté, y como no voy, yo también, ¿por qué no voy a contar, cuando cuentas eso, primero la mente con él, este es humano, pasa todo el mundo, claramente, yo no veo a los directores, de la gran comunicación, en el contado eso, ¿cómo? Y cuéntenlo, me lo cuéntenlo, cuéntenlo, son humanos, ahora, voy a sacar uno, porque yo hablo mucho, de temas fundamentales, está creciendo, hay problemas en la ciudad, y de la situación, bueno, en todos los países del mundo, más que otro, con todo, eso ya venía antes, de la pandemia, yo estaba, estudiando eso, habíamos hecho poros, y dije, todo el mundo puede estar en el límite, entonces, comentar eso, yo cuando subió uno, o esto, si no voy a subir uno, donde dice, usted casi ha agotado, tengo esto, pasar todo eso, según entonces, todos estamos igual, que hice, la reconecté, volví acá, subí unas fotos ahí, mira, subí una foto de la vez, obviamente está como, cuidándose, cuídense, la gente, primero es eso, y segundo, le pudo ayudar como coach, estás en ese momento, dice, que estás separado, le digo esto, porque una, el hijo de una prima mía, el año del pasado, dice, 45 años, estamos viviendo, y bueno, acá hay gente, así, saco temas, ya, el tema que además, en el tiempo, es el tema de, los malos jefes, todo eso, malo, lo peor, yo sigo la gente, que tiene mucho, con eso, y todo el mundo, con este corre, eso conecta, yo voy a subir historias, de que es un mentor, que es un coach, acá, de universidades, dicen que el 80, pero la gente, era un coach, mejora, que esos son los pasos, la gente, de ching, de buscar un coach, hay temas, que atrapa más, después sigo sacando temas, del sector, porque estoy, del sector salud, si quiero ser, consultor, excelente, vamos a hacer todos los temas, lo convencional, de eso, esa foto, yo traigo, con el Capitolio, de Estados Unidos, al fondo, ya, algunos médicos, ya está aceptado, cuando yo vaya, claro que no, pero dije, este está, en las altas esferas, fue, fue, estratégicamente, hecho, de que sacan una foto así, con esa barata, ya, ya en el sur, saqué la foto, pero ahí, el Vicente está, en la grande liga, bueno, si quiero ser consultor, este es el, este es el bueno, también hay que generar, esa imagen, pero normalmente, la persona que escuché, me dice, primero, el barrio, la colonia, fortaleza, a quien estás apuntando, yo hoy puse lo del libro, porque si soy coaching, no sé qué hora, puse la foto del libro, fortaleza, coaching en transición, reinversión, o cambio, y un ex presidente, oye, ¿por qué te limitas? En lo que yo puse, está todo el mundo, puse transformación, el que está, transforma, cambio, dime a alguien, que no está en esas etapas, perdón, pero todo, tú dices, está limitado, está todo, el tema es, muchos dicen, no necesito a nadie, bueno, yo hoy, cuando alguien me llama, le dice, pregúntale a usted, cómo le fue conmigo, yo creo que enfocando, donde quiera, pero al principio, hay que tener tracción, en las redes, después decir, los temas, esos de, enfermedades mentales, malos, todos los duros, negativos, y los títulos, siempre tienen que ser, cuando pongo un título duro, todo el mundo entra, pues, ahí puse, me robaron la cantera, y el equipo, me robaron, mi billetera, a contar, los cinco proyectos, que sabía, cómo darle baja, y no tenía, los celulares, que estamos, la familia, los hijos, qué bueno, el equipo, pero puse, me robaron la cantera, todo el mundo, y después, una foto, y la gente, si pongo algo normal, con los periodos, estoy, estoy, estoy quebrado, no sé qué, puse hoy, mucha gente, nada más, vamos a tener energía, se conecta, entonces, también hay que encontrar eso, pero yo sigo, yo sigo, a los 26 mil, voy mejorando, y voy viendo, y voy siguiendo, voy aprendiendo, me meto mucho, porque ahí no te hago, buen promoción. si me buscan en el yo, me dicen, no, yo no debería estar en el yo, me dicen, no, yo no debería estar en el yo, de alta, me conecto con todo, es una buena cosa, te invitan, aceptan, si hay, te van a volver, me van a ir a pasar, yo, yo tengo varios chicos, de la universidad, no sé, pero recuerdo, cuando recuerdo el título, cuando me salen, poné, pensé, pregunten si no contesto en el día, yo se les contesto a todos, no hay, yo trabajo, sé, a qué hora, y él se hace, yo, le subo en el post, agarro la foto, subo los mensajes, nadie, nadie hace, nadie sabe, no hay que tener cabeza, hay gente que tiene, no es el caso, yo, yo, gracias, yo lo que hago, lo hago, a mí, pero conéctense, oye, cómo es esto, cómo es lo otro, y con gusto, yo los, los apoyo encantados, los apoyamos, que pasamos por el proceso, y queremos que les vaya bien, hasta seguirlo, si, están súper exitosos, y que dan unos años, de este lado, hablando con el cliente, así que muchas gracias. un poco de la grabación, un poco de la grabación,